bueno bienvenidos a un nuevo vídeo en este vídeo vamos a ver por qué mi moto no arranca con el sistema de encendido electrónico y pues para eso más que nada vamos a checar si mi marcha sirve o no sirve vamos a ver primero que nada nos vamos a encontrar con un cable que viene del sistema eléctrico del del relay de arranque que va conectado a la pila y de ahí baja y se va a la marcha que es este cable que está aquí este cable que está aquí quita una bolita aquí adentro trae una tuerca que de 10 vamos a quitar lo que es el capuchón que trae adentro trae la tuerca con la llave de la aflojamos y retiramos ya lo que es el cable en mi caso ya lo de la desatornilla para que si se olvide más corto quitamos el cable nos vamos a encontrar con esto esto si lo dejamos nos vamos al otro lado de la del de la marcha y también vamos a ocupar lo que nuestra llave 10 en este lado de la marcha trae dos tornillos que son estos que yo ya también se les había quitado para hacer el vídeo más corto trae el cable de tierra un tornillo aquí otro tornillo acá con la misma llave 10 vamos a aflojar lo que son estos dos tornillos ya de que tengamos los tornillos vamos a pegar de allá para acá o simplemente levantamos la marcha y la empezamos a mover en un modo de que salga pero en este momento en este momento pues es más fácil venirse por este lado de la moto y pues empujar lo que es la marcha para otro lado para que así salga lo empujamos y agarramos la marcha y pues aquí es donde vamos a calar si esta marcha o este motor de arranque sirve para calar lo que nuestra marcha sirve vamos a necesitar lo que es un cable de luz o un cable grueso en este caso yo voy a voy a ocupar este cable grueso que es de luz que es de cobre y vamos a poner lo que es una punta en el extremo donde iba conectado el cable de corriente lo conectamos aquí y el otro extremo del cable lo vamos a conectar lo que es en la terminal de la pila donde esté rojo donde sea positivo y lo vamos a conectar ya de que tengamos conectado lo que es nuestro cable aquí en positivo y aquí en la marcha ahora vamos a poner lo que la marcha lo que es donde están los tornillos a las patitas vamos a poner lo que es en la punta donde está la tierra y vamos a ver si nuestra marcha gira libremente así que ya está conectado vamos a checar lo ponemos en la tierra vamos a girar si no otra sirve o la marcha sirve bien va a volar lumbre pero no se espanten ahí vemos que si funciona correctamente y pues ahí checamos que nuestra marcha si sirve correctamente ya la podemos volver a poner acá igual ponen primero la marcha y ahí ponemos lo que es el tornillo que va aquí y pues eso sería todo de cómo saber que mi marcha sirve correctamente o no sirve correctamente si les gustó el vídeo denle like y no se olviden suscribir que es lo más importante para que me motiven ustedes a seguir dando vídeos hasta luego